Me recuerda a Cuba y eso, en Sacocada, así que yo viví mucho en Cuba en la iglesia. Y yo voy a ocupar Cristo resucitado, es un libro tradicional del Inario, pero como me arreglo a Juan de la Iglesia, que realmente le arreglo su colaboración con los hermanos de Cuba, él acuerda como una humanidad, la música, y el otro libro es Confío en la Iglesia de Dios. Gracias. Bueno, vamos a hacer una colecta final para comprar la tribu. No, es que no nos pusimos de acuerdo y se nos quedaron. Bien, entonces vamos a hacer primero un libro de resucitado. Gracias. 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 Otra más.